como directora que viene de un centro de participación activa en Buenos Aires, de aquí de Granada, pero ella es antropóloga, trabajadora social y una persona muy dinámica que apuesta mucho por los mayores y las mujeres. Y Mané, aparte de compañero, es un médico de familia y doctor, yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio, entonces no voy a decir de él nada más que cosas buenas, que ha conseguido lanzar un reto importante con el proyecto que tiene de envejecimiento en la Consejería de Salud, él aportó su experiencia en todo lo que traía de proyectos de Alzheimer y de mayores y lo ha llevado al nuevo proyecto que estamos en marcha de envejecimiento y tecnología y uso de las TIE en mayores, un proyecto que está empezando y que la verdad es que está teniendo bastante éxito. Así que os dejo con ellos dos, que son los que nos van a dar el marco para abrir el encuentro. Antes de empezar, vamos a hacer algunos KitKat cinematográficos y ahora tenemos uno. ¿Qué ocurre los últimos 10 años? ¿Se ve tan rápida que? ¿Qué van a ver tus últimos 10 años? ¿Van a ser rápida para un juego de tag con tu abuelo? ¿Van a ser rápida para abuelo cada momento? ¿Van a ser rápida con la vitalidad? ¿O se va a ser rápida con la enfermedad? ¿Van a ser rápida con la enfermedad? Es hora de decidir. El average Canadian va a pasar el último 10 años en enfermedad. Cambia tu futuro en www.makehealthlast.ca Bueno, pues vamos a empezar la sesión de la mañana. Como ha dicho Loli, yo soy Mané, soy médico de familia y llevo trabajando en envejecimiento, yo creo que desde toda la vida, porque me crié de médico, lo repito siempre porque es algo de lo que me siento muy orgulloso, en un pueblecito muy pequeño que se llama El Gato Zin y Benarrabal, la serranía de Ronda. Allí estuve ocho años y medio y allí conocí el envejecimiento y conocí la vulnerabilidad de las personas mayores. A partir de ahí siempre he estado ligado a grupos de promoción del envejecimiento, de estudios del envejecimiento, de estudios de fragilidad, etcétera, etcétera. Yo quería agradecer, en primer lugar, a Loli que nos invitara a esta jornada. Creo que es bonito el conocer y participar y contar las cosas que estamos haciendo. Quería agradecer a todas las personas que había acudido, por lo mismo que ya han dicho ellas, por la dificultad que tiene, por el compromiso que tiene venir aquí un día de diario y dedicar el día entero a compartir. Quería agradecer la asistencia a muchos amigos y a muchas amigas que están aquí, sobre todo a jefes de salud que hay, con los que tengo muy gratas relaciones desde hace mucho tiempo, con Esther Gala, con muchas de las personas que hay. Y agradecer muy especialmente a nuestro nuevo delegado de salud de Málaga, que lo tenemos aquí, delegado de salud y familia, y va a estar con nosotros compartiendo también la mañana. Así que, sin más, y después de todos los agradecimientos, vamos a hablar. Vamos a hablar de envejecimiento activo y saludable. Loli me pidió que, en principio, empezase desde una apuesta en común, desde saber, desde los primeros conceptos, que no me fuese a elementos más avanzados, porque podíamos dejar los pies de la estatua sin estar asedimentados, sino que vamos a empezar un poquito desde el principio. El hecho del envejecimiento es algo irrefutable. Esto lo tenemos que considerar como algo importantísimo y, además, algo de excesiva, de grandísima satisfacción. Nunca en la historia anterior, en ninguno de los siglos anteriores al siglo XX, se había producido una prolongación de la esperanza de vida del doble. A principios del siglo XX, la esperanza de vida estaba alrededor de los 40 y tantos años, apenas a 50, y estamos en 80 y tantos a final del siglo XX. Eso no había ocurrido nunca. Eso que muchas veces en los medios de comunicación se denosta, es decir, que carga de mayores, que carga de viejos, estos consumen mucho, estos no es sostenible, y lo vemos muchas veces como el problema del envejecimiento, deberíamos convertirlo en el éxito del envejecimiento. Porque yo, si Dios quiere y espero, voy a llegar a los 80 y tantos años. Cuando se hubiese nacido hace un siglo, estaría ya enterradito, porque tengo ya 63. Por lo tanto, yo estoy contentísimo de ver a mis nietos, de tener ganas de ir de viaje, de querer salir, de querer entrar, de tener proyectos. Eso vamos a vivirlo como un éxito. Los que estamos ya llegando a una edad, ¿verdad, Andrés?, que vemos que tenemos una experiencia delatada detrás, ya no queremos decir el problema del envejecimiento, que puñeta, problemas serán otros. Vamos a ver cómo nos damos felicidad en estos años. El tema de esperanza de vida está desarrollándose de una manera abismal, y si veis en la imagen, se debe fundamentalmente a los grupos etarios mayores. En los años 80, 85, no aparecían franjas etarias de personas nonagenarias. En los años 60, la población mayor de 80 años era pequeñísima. Sin embargo, fijaros cómo en el año 2010-2015, los nonagenarios de 80 años ocupan franjas importantísimas. Esto es irrefutable. Además, es un hecho que se está dando en el mundo entero, no solamente en Andalucía, ni en España, ni en Europa. En América, en Asia, incluso en África, se está viendo cómo en los últimos 15 o 20 años la esperanza de vida está también creciendo. Debido a, ya se ha comentado muchas veces, a la mejora en la salubridad, la mejora en la salud, a la mejora en la sanidad, los antibióticos, tal, 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 a las relaciones sociales, a la mejora en general del mundo, a la mejora alimentación, a la mejora actividad física. Todo ello va contribuyendo a que en el mundo entero, ojo, mucho más acusado en Europa que en el cuerno de África, lógicamente, pero que también en África las expectativas de envejecimiento son cada vez mayores. Pero además tenemos otros tres elementos que hay que considerar que son importantes, que uno es la reorganización del hábitat. Cada vez hay menos personas en los pueblos. Hemos estado hoy yendo a hablar mucho de la España vaciada. Eso ocurre, y ocurre también en Andalucía. En los pueblos están quedando reductos de personas mayores, mayores, muy mayores, que están quedándose allí. Pero aún el problema es mayor cuando a esa persona mayor, fundamentalmente, hombre o mujer, que se queda en viudo, el hijo se lo trae a Granada y lo mete en una quinta planta de un bloque de edificios. Con lo cual, el aislamiento va a ser aún todavía mayor. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo? ¿Dónde están viviendo las personas mayores ahora mismo? ¿Están viviendo en su entorno natural? ¿Están viviendo en su entorno natural con familia? ¿O están viviendo en su entorno natural sin nadie? ¿O lo han extraditado y se lo han traído a un bloque de edificios donde no conoce a nadie y se encierra en el piso y de allí ya no vuelve a salir? El otro tema es el de la migración. Las emigraciones ahora mismo es un hecho que lo tenemos a la orden del día. Y, por un lado, habitualmente no vienen muchas personas mayores emigradas. Bueno, no vienen. En Málaga sí. En Málaga, en la Costa del Sol, vienen muchas personas mayores emigradas, ya mayores y de poder adquisitivo. Y tenemos residencias de noruego, residencias finlandeses, poder adquisitivo. Pero que al final se van a ver solos e integrados en nuestra sociedad, a la cual habrá que darle cobijo. Pero tenemos mucha población emigrada que viene buscando trabajo con culturas, con costumbres, con alimentación, con imaginarios totalmente diferentes que se nos están haciendo ya mayores, que también tendremos que integrar. Por último, la reducción tecnológica. Ya lo decía el director general. Esto es algo que nos ha llegado y a los que no somos millenials ya nos ha costado trabajo. Ya entrará en el TAS, a los que se acuerden del TAS ya nos ha costado trabajo, pero esto es imparable. Y es verdad que en el momento actual vemos que año a año cada vez hay más posibilidades y que los aparatitos cada vez lo hacen más sencillos, de manera que sean mucho más intuitivos y podamos alcanzar más. Y sabemos que gran parte de nuestros autocuidados y de nuestra responsabilidad en materia de salud van a estar soportadas por las nuevas tecnologías. Por lo tanto, esto es algo importante a lo que tenemos que ir llegando cada vez más. En las generaciones que estamos entrando en esa edad lo vamos teniendo un poquito más fácil. Pero si nos planteamos de 10 a 15 o 20 años, pues Pepe Díaz Borrego no va a tener problema en manejar su móvil para decir cómo tiene su diabetes. El concepto de envejecimiento activo y saludable nace en 2002 en la OMS y se basa fundamentalmente en tres pilares, que son la salud, la seguridad y la participación. Y nos decía que si queremos tener un envejecimiento más satisfactorio, tendremos que trabajar esos tres pilares. En el 2010 trabajamos en el libro blanco del envejecimiento activo de Andalucía y se propuso un cuarto pilar desde aquí, desde Andalucía, que era el de la formación continuada a lo largo de toda la vida. Porque entendemos que es algo muy importante, tanto en la tecnología como en los aprendizajes en salud o los aprendizajes en la sociabilidad. Lo puso Andalucía en el 2010 y para Alegría Nuestra, en el 2015, en un documento que saca la OMS, dirigido por Alex Calache, que yo creo que sonará un poquito este nombre, es el padre del envejecimiento activo y saludable, ya pone como cuarto pilar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, serían cuatro pilares con los que trabajar. Salud, seguridad, participación y formación a lo largo de toda la vida. Una idea de lo que, en resultados en salud, porque muchas veces estamos midiendo, bueno, pues yo lo que quiero es envejecer satisfactoriamente, estar contento, estar a gusto, estar bien, pero a los sanitarios se nos pide un paso más, y es que midamos resultados en salud. La contribución de envejecimiento saludable, fundamentalmente en resultados en salud, sería disminuir esta línea. Bueno, nosotros sabemos que cuando nacemos tenemos una capacidad funcional muy limitada, dependemos de nuestro padre, de nuestra madre, de quien nos ayude, y hasta los seis, siete, ocho años, nueve años, diez años, nos adquirimos la autonomía. Nos mantenemos en autonomía, todos vosotros estáis en autonomía, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, pero también sabemos que previo al éxito, previo a la muerte, hay un tiempo con altas necesidades, sociales y sanitarias. Es cuando estamos malitos, es cuando vamos al hospital, es cuando nos vienen enfermedades ya altamente dependientes, es cuando podemos entrar en cuidados paliativos, y es cuando nos morimos. Bueno, pues bien, lo que se pretende fundamentalmente es que ese rango, ese tiempo que estamos en situación de alta dependencia, sea el menor posible. Para aquellos que tenéis familiares que están viviendo esta situación, no es lo mismo vivir en esa situación tres meses que dos años y medio. El poder lavarte. Nosotros, a mí siempre, la persona mayormente decía, mientras tenga mi cabeza bien y pueda limpiarme el culo, yo estoy bien. Cuando esas cosas no puedan, ya me gusta menos la vida. Entonces, vamos a procurar, vamos a procurar el mantener esa funcionalidad. En las personas mayores, el concepto de calidad de vida está íntimamente ligado, no a la enfermedad que tiene, sino a la funcionalidad que tiene. Mientras yo soy autónomo, puedo mantener calidad de vida. En el momento que yo pierdo mi autonomía, estoy perdiendo totalmente mi calidad de vida. Fijaros si este concepto es tan importante que ahora mismo se está finalizando una acción conjunta europea sobre la fragilidad. Porque sabemos que hoy día podemos medir, detectar y atender el proceso en el que se inicia la fragilidad. Y el proceso en el que se inicia la fragilidad es un momento en el que yo siendo totalmente autónomo, en un momento dado, hay un punto de declive donde puede empezar a entrar en la cascada de la dependencia. Y si lo cojo en ese momento, aplicando medidas específicas, lo puedo revertir a la autonomía y retrasar ese declive dos meses, seis meses, un año o dos años. Que estamos viendo que aunque parezca poco dos años, aquel que tenga un padre o una madre, al que haya que lavarlo, al que haya que cearlo y darle de comer, sabrá lo que son dos años. Ahí lo dejo. Bueno, esto lo paso. Los elementos fundamentales de actuación, hemos visto los cuatro pilares. Pero estos cuatro pilares ¿en qué se concretan? Se concretan en seis o siete líneas. Una es el bienestar físico. Aquí posiblemente los profesionales de la salud sean donde más trabajemos. En la memoria, el ejercicio, las funciones vitales, la detención temprana de déficits sensoriales, los problemas ortoarticulares y el dolor. Esto tiene mucho que ver con profesionales sanitarios. Pero no es esto lo único. Está el bienestar emocional donde también los profesionales sanitarios tenemos que hablar. Pero también tenemos otros elementos como son la gestión de emociones y sentimientos, la recuperación. Entendiendo la recuperación, concepto de recuperación, concepto que ha variado mucho últimamente. Hasta ahora siempre decíamos recuperación es yo tengo una gripe, me he curado de la gripe, ya me he recuperado. No, concepto de recuperación tiene que ver más con la resiliencia. Es a lo largo de mi vida yo tengo mi proyecto de vida y yo tendré que ir adaptando mi proyecto de vida a la situación que voy viviendo. Y si en un momento dado me aparece una enfermedad inflamatoria intestinal y me tengo que poner ante cuerpos monoclonales y observar una dieta, tengo que replantearme la vida para ser feliz con eso. Pero eso puede ser eso o un diagnóstico más malo o una pérdida de tu amigo, de tu cónyuge. Todo esto son pérdidas y tenemos que aprender a recuperarnos porque seguimos estando aquí y tenemos que seguir viviendo. El entorno, el bienestar emocional, el bienestar afectivo, el bienestar sexual, en las medidas en las que vamos modificando. La sexualidad la tenemos desde que nacemos hasta que fallecemos. Pero sí, como lo hemos estado hablando esta mañana con Ramón y con Francisco Javier Chaverna, la sexualidad va variando con la edad. Y no podemos pretender mantener la misma vida sexual con 70 años que con 28, ni con 7 años. Entonces, hay que aprender a ir adaptándonos a cada circunstancia. También está el bienestar material y este es importantísimo. A mí no me hables mucho de envejecimiento saludable si no sé si mañana voy a tener la paga o no la voy a tener. Primero quiero tener la paga. Ya después empezaremos a hablar. Pero el bienestar material no es exclusivamente tener la paga. También el bienestar material la lucha contra la discriminación en relación a la edad. El concepto de edadismo que los profesionales sanitarios lo hemos utilizado más veces de la cuenta. Es decir, como tiene más de 80 años, hasta no hace mucho tiempo, decía más de 80 años no te operas de catarata. Como tiene 80 años no te voy a poner una prótesis de cadera. Y no lo medimos en base a las funcionalidades previas, sino a un hecho tan tangencial como es la edad. ¿Que la edad influye? Claro que influye, pero no es lo único. También es el buen trato. El maltrato, algo que reivindicamos muchísimo que se hable del maltrato. Sabemos que el 5% de las personas mayores de 65 años están sufriendo malos tratos. Si miráis en vuestro entorno cuánta población hay, pues algún tipo de maltrato están sufriendo. Muchas veces nosotros mismos, dadas las características que tienen los malos tratos entre las personas mayores, no somos capaces ni de verlos ni muchas veces ni de sentirlo, aunque lo estamos sufriendo. Y un mal gesto, un mal modo, un no escucharte, un infantilizarte porque tengas 70 años o 75, todos son gestos de maltrato contra los que tenemos que luchar. La inclusión social, relaciones sociales, intergeneracional, igualdad de género, oportunidad de accesibilidad, habilidades de comunicación. Yo creo que aquí Ana María nos va a contar muchas más cosas porque este campo es muy suyo, pero no por ello los demás también tenemos que participar y conocer. En el empoderamiento, también va a hablar ella, el empoderamiento es algo importantísimo. Las personas mayores hemos ido perdiendo valor a lo largo de las últimas décadas, de pasar de que el viejo de la tribu era el sabio, era el del senador, era el que tenía toda la capacidad de decisión. Hemos pasado a ser el que consume, el que es un estorbo, el que es un egoísta, el que es un antipático, el que es muy serio, el que es muy cierto. Vamos a adquirir empoderamiento. Empoderamiento es la toma de decisiones, la personal y la familiar y mi paga pues yo me la voy a gestionar y mis decisiones yo me las voy a gestionar y cuando yo vaya al médico, yo quiero que el médico me hable a mí y cuando yo vaya a hacer una gestión al ayuntamiento, la del ayuntamiento que me hable a mí y yo a lo mejor voy con mi hija, pero el que va a firmar ese papel soy yo, no es mi hija. El desarrollo personal a través de los modelos de envejecimiento, a través de los modelos educativos, educación permanente de adultos un brazo armado maravilloso, sabéis que educación permanente de adultos mantiene maestros hasta en el último rincón de Andalucía y ellos pueden llevar mucha parte de esta formación, de este aprendizaje a todas partes, pero también tenemos en los temas de brecha digital conocéis Guadalinfo, me imagino que sí, la red de Guadalinfo también hay 800 dinamizadores en toda Andalucía que van a apoyar esto, todos tenemos que trabajar aquí, envejecimiento activo y saludable no es exclusivamente ni de la Consejería de Igualdad ni de la Consejería de Salud, Dios me libre, sino que es de toda la sociedad en su conjunto, por eso aquí queremos poner un poquito de revisión de todo lo que se puede y debe hacer, fomentar las relaciones versus al aislamiento, hoy ya está catalogado como la gran enfermedad del siglo XXI que es la soledad, ayer fue en la televisión cuando hablaron de dos señoras mayores muertas, hacía tres o cuatro meses momificadas en la casa que nadie se había enterado, nadie le había echado en falta, en qué soledad vivían esas mujeres, esto es algo tremendo y cada día lo estamos viendo más, por lo tanto vamos a generar elementos de manera que podamos trabajar esos temas de soledad, la Diputación de Málaga tiene un proyecto de abordaje de la soledad también en los municipios, yo creo que hay que ir uniendo todos los esfuerzos, uno solo no puede hacerlo todo, pero entre todos vamos a ir construyendo y cómo hacerlo, cuál es el escenario, nosotros siguiendo en los desarrollos de, hoy el nombre es muy difícil, Bronner Horfer, Bronner Horfer, que él fue el padre de los razonamientos ecológicos, entendemos que el centro, el centro es la persona y la familia, la persona y la familia en su entorno comunitario, por lo tanto, vosotros, en los RELA, los que trabajáis en los RELA y los que trabajáis en el municipio, este es el centro, el sistema sanitario es un sistema que está, ay, perdón, si yo consigo echar para atrás, ¿no me deje echar para atrás? Ya me he liado, ahora, 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 adelante, ya está, tú ves las tecnologías estas nuevas, en la edad, aquí, el sistema sanitario es un elemento importantísimo, pero que está alrededor, aquí está atención primaria, aquí están los hospitales, el sistema de los servicios sociales, pues fíjate, aquí está el centro de participación activa, los centros de trabajo, los centros residenciales, nos conformamos como elementos que estamos alrededor para prestar apoyo en el momento que sea necesario, durante el tiempo que sea necesario, pero es el núcleo de la persona y la familia en su pueblo, en su barrio, donde hay que hacer este fomento de envejecimiento activo y saludable, los demás estaremos alrededor trabajando, pero son ellos, y sois vosotros los que tenéis que tomar conciencia de que esto sirve y es válido. En salud, el proyecto, las dos cositas que yo voy a contar ahora, están apoyando el envejecimiento activo y saludable, pero no es lo único, Dios me libre, hay muchísimas más cosas, están los planes integrales que tienen que ver con la relación con personas mayores como el plan del dolor, el del cáncer, el delito, el de la cardiopatía, el de la diabetes, el otro articular, todos esos tienen que ver mucho con la salud, con estar yo bien, pero también está la estrategia Alzheimer, la tarjeta más cuidado, la estrategia al lado, el libro blanco, las innovaciones europeas, todo esto son globos que están tirando también a ver si conseguimos que estemos funcionalmente activos el mayor tiempo posible de nuestra vida, que cuando nosotros vayamos a disminuir nuestra actividad funcional, podamos detectarla, abordarla, tratarla y retrasarla. en salud hemos puesto en el último año, el día 30 de abril hicimos un año de las dos actuaciones, el nuevo examen de salud para mayores de 65 años y la plataforma, el proyecto de fomento de envejecimiento activo y saludable a través de soluciones digitales. Yo no estoy controlando el tiempo, cuando me falten diez minutos me lo dice, ¿va ya? Vale. Bueno, vamos, el primero os lo cuento para que tengáis conocimiento. El examen de salud se puso en marcha el primer examen de salud en 2008, en 2008 y era un examen de salud fundamentalmente promotivo, era voy a hacer actuaciones de promoción de la salud en alimentación, en actividad física y algo más que era actividades preventivas, que era las vacunas y algunos cribados. Esto se empieza a desarrollar y a partir de 2014 a 2015 empiezan a aparecer nuevas evidencias. Hay un consenso en el que Andalucía trabajó activamente, un consenso del Ministerio sobre detección de fragilidad y prevención de las caídas de las personas mayores, consenso que fue ratificado en el Consejo Interterritorial y que nos obligaba a ponerlo en marcha antes de 2020, se produce el documento de Alex Calache sobre la revolución de la longevidad, empieza a desarrollarse una acción conjunta europea también sobre fragilidad. Van apareciendo una serie de elementos que nos hacían ver que nuestro examen de salud estaba desfasado. Por indicación de la consejería y del SAS, Susana Rodríguez Gómez, una enfermera del PICUIDA, y yo, nos encargamos de coordinar la actualización. La actualización es este nuevo documento que tiene dos partes importantísimas. Una que tiene que ver con la promoción de salud que es fomentar la calidad de vida y el empoderamiento de las personas mayores y otro que tiene que ver con prevención y atención. Por primera vez aparece la atención. Prevención y atención en la fragilidad, detección precoz y atención ante los procesos de fragilidad funcional y atención en la situación de dependencia. Los objetivos son objetivos en la intervención, objetivos en la detección.